Y nosotros continuamos con mucho más de esta partida doble, hoy en nuestros lunes, vamos a decirlo hoy, lunes de poesía, porque nos acompaña el poeta Guillermo Gambini, nos viene con esta poesía para quemar, nos ofrece también un tratamiento para todo tipo de dolencias de la mente, del corazón, ¿verdad? Porque no solamente las dolencias es que, ay, es que me duele la cabeza, no, no, a veces nos duele el corazón, ¿verdad? A veces nos duele el corazón, a veces nos duele el alma, el alma misma puede doler cuando algo nos hace falta o requerimos un poco de cariño, de amor. Para eso, en unión a los laboratorios PROSA y utilizando el principio activo del citrato de expresión, creamos poesilina. Poesilina es poesía para sanar. ¿De qué trata eso? ¿Cómo se te ocurrió eso? En algún momento, estando en la oficina de mi editor en Buenos Aires, le pregunté si podíamos meter poesía en una caja como la que tenía él en su escritorio, que era de medicina. Y él me dijo, sí, se puede, todo se puede. Y pues, tres meses después, estábamos metiendo 25 poemas en cada uno de los sobres, son cinco sobres que están en poesilina, y ahora la nueva Poesilina Plus. Ajá. Es como la poesilina recargada. Es como la poesilina reload. Exacto. Justamente. Vamos a mostrarlo por aquí. Ajá. Se nos ocurrió esto, y ha sido todo un éxito, porque apostamos a que si, de entrada, podemos sacar una sonrisa al lector. Claro. Ya llevamos la mitad del camino recorrido. Es así. Y cuando ve Poesilina, les encanta, muchos comentarios jocosos, me hizo Jaime Bailey cuando se las presenté, él me decía que no podía ser, que si lo quería envenenar, yo no, no. Tómate, la dejé y después me llamó y me dijo que estaban divinas. Qué bueno. Sí, es eso. Y además, la lectura es una especie de medicación. Es así. Cuando ejercitamos la lectura, las terminaciones nerviosas de las neuronas se ponen en contacto con las otras terminaciones y ahí nace una sinapsis más movida, que incluso evita esa terrible enfermedad de la vejez, que es el Alzheimer. Por eso se recomienda, incluso en el Reino Unido, está permitido recetar libros. Vas a un médico, te da una receta y de ahí vas a la biblioteca pública. Exacto. Entonces, esto es, Poesilina es poesía para sanar y la presentamos de esa manera. Ya con una buena sonrisa, ya comienzan las endorfinas a circular y ya comienza a ser una experiencia agradable. Así es, Poesilina sin trato de expresión. Sin trato de expresión. Contiene cinco sobres con 1200 versos, es una cajita, así tal cual como si fuera de medicina y ustedes sacan cada sobrecito, contiene pues un librito de Poesilina, tienen entonces 25 poemas. 25 poemas cada sobre, en total son 85 poemas vía oral. Exacto. Con licencia poética. De verdad que está maravilloso, es una idea estupenda. Nos vas a seguir acompañando y cuando son las 4 y 16 minutos de la tarde, nosotros nos vamos con momento de publicidad. Y si estás buscando el regalo perfecto para sorprender, en D-Brown vas a conseguir ese accesorio original, ideal y excelentes precios. La tienda se encuentra ubicada en el centro joyero nivel acuario, en el centro comercial Zambil y ya puedes comprar todos esos accesorios a través de la página web www.dbrown.com con el servicio de Pago Flash. Tus compras online, seguras y confiables. Síguenos a través de Twitter e Instagram, arroba D-Brown VZLA. D-Brown, accesorios con distinción para cada ocasión. Y nuestros amigos Aldana Láser Center, ellos son pioneros en medicina fotónica en Venezuela. Si por ejemplo quieres frenar el envejecimiento de tu piel, pues no dejes de hacer tu cita a través del 716-4895 y ponte en manos de los profesionales, ponte en manos de Aldana Láser. Ellos están ubicados en el centro comercial Yaming Gourmet, piso 2, local 7 en Altamira y recuerda que los lunes son Men's Day en Aldana Láser Center porque si ellas se cuidan, ellos también. Así que ya lo sabes, Guillermo, estás invitado a Aldana Láser Center. Pues seguro. Ay, ¿ustedes no les ha pasado que siempre en la tarde o cuando salen un fin de semana les llega un mensajito de su madre que dice, mira hija, trae pan? Ay, Dios mío, es que madre es madre y por eso es que la queremos tanto. Complace a mamá con toda tu atención y mantente conectado con mamá, trae tu teléfono nuevo o usado, activa una línea gratis y recibe un bono en saldo. Para equipos básicos, 200 bolívares y para equipos inteligentes, 400 bolívares. Promoción autorizada por la ZUNDE, válida del 5 abril al 31 de mayo de 2016. Movistar. En Camerino encuentras toda su asesoría ideal que necesitas para aprender a maquillarte y resaltar tu mirada. Tienes que preguntar por los cursos personalizados, express y profesionales porque además tienen el mejor diseño de cejas. Pide una cita en cualquiera de nuestros camerinos en Caracas, en el Centro Comercial Líder, San Vils, San Ignacio, Galerías Ávila y Plaza Las Américas. Ubícanos también en la isla de Margarita, Estados Unidos y República Dominicana. Visita www.camerinomaquillaje.com y síguenos a través de Twitter, arroba Camerino Makeup. Camerino Maquillaje Profesional, donde la estrella eres tú. 4 y 18 minutos de la tarde, nosotros nos vamos a escuchar un tema musical. Al regreso continuamos con este lunes de poesía junto a nuestro poeta Guillermo Gambini, pero en el siguiente corte vamos a hablar de este que se llama Bombones, ¿cierto? Cierto. Ya venimos con muchas cosas.